Gracias, Gustavo. Complicado ha sido el día para automovilistas que han ido, como bien señalas, al Parque Francisco Arias Paredes para hacer los trámites de su placa. La fila era interminable, tanto que algunas de las personas allí presentes nos indicaron que en la mañana la fila estaba peor. También tuvieron que regresar en la tarde para no perder más tiempo ante la interminable fila, aunque en la tarde también se encontraron con este escenario, aunque un poco menor, pero manifestaban su preocupación por todo el tiempo que les toca estar allí en esas largas filas para poder realizar sus trámites de placa correspondiente al nuevo año. Una situación que preocupa porque este escenario se vive justo en momentos en el que el país se encuentra en una cuarta ola de COVID-19 y con el aumento de casos. Pues les informo que ante este escenario y con el objetivo de salvaguardar la salud de los contribuyentes y de los colaboradores del municipio de Panamá, el alcalde José Luis Fábrega hoy giró instrucciones a la empresa a cargo de los trámites para que active a partir del próximo lunes 17 de enero el sistema de citas para el retiro de las placas vehiculares. Esto sería en horario de atención por medio de citas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y se plantea en el comunicado que el contribuyente debe solicitar la cita a través del número de teléfono 202-9464. Reitero, 202-9464 o en el sitio web citas.mupa.gov.pa y debe tener el revisado vigente y haber realizado el pago del impuesto de circulación vehicular. Y finalmente, indica el comunicado, la alcaldía de Panamá tiene habilitados los pagos a través de banca en línea, cajeros automáticos en las cajas ubicadas en el edificio Atillo y en el parque Francisco Arias Paredes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Decisión que adopta el alcalde capitalino ante este escenario de las largas filas para el trámite de placas en el parque Francisco Arias Paredes. Esa es la información. Con esto, Gustavo, regreso contigo a los estudios. Gracias. 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 Gracias.